Soy Carlos Arana Pardo y voy a proceder a levantar mi secreto bancario. El primero de abril fue domingo, igual abrí la peluquería. Gané un dinerito extra y los ingresé aquí. Aquisito más arriba en el mes de marzo, metí 70 solcitos que me gané chambeando a la hora del almuerzo. Este de aquí sí es un movimiento inusual. Le corté el cabello a 20 cachimbos juntos. Y este primer depósito es de cuando me decidí ahorrar en esta cuenta, ahorro por un sueño de mi banco. Mi sueño, apoyar para la universidad de mi hijo, lo cual pongo en conocimiento de los emprendedores pertinentes. Confía tus ahorros a Mi Banco y celebremos juntos. ¿Cómo crece tu plata limpia? Para una nueva versión de Perú, Mi Banco.